Triple H acaba de eliminar a Roman Reigns del Royal Rumble del 2016, así que los últimos dos luchadores de este Royal Rumble son Dean Ambrose y Triple H, y es un Royal Rumble por el campeonato de la WWE. En la vida real, Dean Ambrose sería eliminado por Triple H, quien ganaría el campeonato mundial de la WWE. Solo que, ¿qué pasaría si Dean Ambrose hubiera ganado este combate? Bueno, en este escenario ficticio, eso fue exactamente lo que pasó con Dean Ambrose ganando en este evento su primer campeonato de la WWE, un par de meses antes que en la vida real, ya que el luchador ganaría este campeonato hasta Money in the Bank del 2016. En el Raw después de Royal Rumble del 2016, Dean Ambrose saldría al ring para hacer una promo en donde agradecería al universo de la WWE su apoyo durante su carrera. Y también mencionaría que no tenía el campeonato intercontinental en esos momentos, debido a que alguien se lo había robado en el backstage mientras estaba en el Royal Rumble Match. Solo que su promo sería interrumpida por el Rey de Reyes, Triple H, quien le propondría a Dean Ambrose que se uniera a la autoridad. Solo que claro que Dean Ambrose rechazaría esta oferta, ya que ha sido un enemigo de la autoridad por ya casi dos años y sería atacado por Triple H, quien conectaría un pedigree en contra de Dean Ambrose. Y posteriormente, Kevin Owens saldría al ring y atacaría a Dean Ambrose con el campeonato intercontinental en mano, comprobando que él era el luchador que había robado el campeonato. Ya que ambos luchadores se habían enfrentado en el mismo evento Royal Rumble por el campeonato intercontinental y que Dean Ambrose había ganado ese combate, Kevin Owens retaría a Dean Ambrose a una revancha en el episodio de Raw de la semana siguiente. Y ese encuentro sería un Extreme Rules Match, un combate sin descalificaciones. Kevin Owens venía dispuesto a probar que la victoria de Dean Ambrose en Royal Rumble había sido simplemente suerte, mientras que Dean Ambrose venía concentrado en ganar el campeonato que ni siquiera perdió y que más bien era suyo. El combate fue brutal con ambos luchadores tratando de conectar todas las movidas de su arsenal. Incluso Dean Ambrose conectaría rápidamente un Dirty Deeds, solo que la movida no lograría terminar el combate. Así que después de esa movida, Kevin Owens comenzaría a dominar el encuentro, incluso conectando un Pop-Up Powerbomb que casi le da la victoria, solo que sorpresivamente Dean Ambrose se saldría del conteo de 3. Parecía ser que el enemigo de Kevin Owens de NXT Sami Zayn iba a causar una interferencia que le podría haber costado el campeonato, solo que Roman Reigns sorpresivamente ataca a Sami Zayn con un Spear y posteriormente sube al ring y ataca a su ex compañero de The Shield con un Spear también, así costándole el campeonato y permitiendo que Kevin Owens conectara un Package Pall Driver para convertirse en el nuevo campeón intercontinental. Había un nuevo campeón intercontinental en la WWE y parecía ser que Roman Reigns finalmente hacía su muy esperado heel turn. En el episodio de SmackDown de esa misma semana, se llevaría a cabo un Battle Royale para nombrar al contendiente número 1 al campeonato de la WWE de Dean Ambrose. Los participantes de este Battle Royale siendo AJ Styles, Chris Jericho, Sami Zayn, Kevin Owens, Dolph Ziggler y Roman Reigns. El primer eliminado sería Dolph Ziggler, el segundo luchador en ser eliminado sería AJ Styles, posteriormente Roman Reigns sería eliminado, Chris Jericho sería eliminado por Sami Zayn, y Sami Zayn finalmente ganaría el combate al eliminar al campeón intercontinental Kevin Owens y se enfrentaría al campeón de la WWE Dean Ambrose en el próximo episodio de SmackDown. No se pierdan el próximo episodio de ¿Qué pasaría si Dean Ambrose hubiera ganado el Royal Rumble del 2016? Ya que en ese episodio se va a llevar a cabo el combate de Sami Zayn vs Dean Ambrose. Además de que Roman Reigns va a explicar sus acciones, explicar por qué traicionó a Dean Ambrose y básicamente le costó el campeonato intercontinental. snadi.bl b Gracias por ver el video